¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Como ustedes saben, el día de hoy vamos a tener un video de maquillaje para personas principiantes, personas que todavía no saben maquillarse como yo. Y bueno, espero que les guste muchísimo este videíto. No se olviden de suscribirse al canal y regalarme su like al final del video o si quieren ahorita. Y bueno, muchísimas gracias si tú eres nuevo por aquí, bienvenido al canal. Mi nombre es Daniela Mucha, espero que sea de mucho agrado este videíto. Te voy a dejar acá abajito mis redes sociales, mi Instagram, mi Facebook y mi todo. Para que puedas seguirme por ahí, porque por ahí estamos conversándonos, conectándonos todo el día. Así que sin más, vamos a empezar este video y ahorita vas a ver mi cara sin nada de nada. ¡Empezamos! Bueno chicas, vamos a empezar ahora sí este tutorial de maquillaje. Estoy con la cara lavada nada más. Y bueno, vamos a proceder con el primer pasito. Vamos a empezar con la parte del cuidado de la piel. Como siempre, antes de maquillarse hay que preparar la piel para que pueda estar hidratada y todo pueda quedar muy bonito. Así que lo primero que yo utilizo es una crema hidratante, tú puedes utilizar cualquiera. Yo utilizo esta que es de aloe con colágeno, vitaminas y elasticina. Así que me encanta, la utilizo desde hace un montón de tiempo. Y bueno, voy a proceder a echármela en el rostro para que pueda, toda la base pueda estar súper súper linda. Utilizo unas cuantas gotitas en la piel. Y procedemos a untarla, a echarla en todo el rostro. Me encanta esta crema porque yo la utilizo en la mañana y en la noche y en todas las estaciones y mi piel no se refleja. Como que mi infaltable en mi tocador. Así que la amo, la sea. Ya está la cremita. Y lo que sigue chicas, después de utilizar una crema hidratante, la de tu preferencia, vamos a utilizar un primer para que todo pueda fijarse, el maquillaje pueda durar muchísimo más. Y en el caso mío, yo utilizo este primer de aquí, que es de la marca Innisfree No Sebum para pieles grasas. Esta es una marca coreana, este es el Innisfree No Sebum. Y bueno, esto me costó alrededor de 8 dólares. Así que yo lo amo demasiado también. Así que vamos a proceder a echarlo. Me he hecho unas cuantas gotitas en el rostro. Bueno, yo tengo puntitos, puntitos, poros blancos, poros blancos, puntos, puntos, hay poros abiertos. Dios, por favor, es mi primer tutorial de maquillaje. Estoy nerviosa, chicas, ¿me entienden? Y bueno, por eso me he hecho también el primer porque esto me ayuda a cerrar los poros. Y amo porque me deja así como la piel como súper seducita. Es como que... No, o sea, ustedes no lo sienten, pero de verdad que si lo sintieran es súper, súper rico. Esto también lo pedí en una página que se llama YesStyle y por ahí me lo trajeron. El directo es de Corea, yo amo todas las cosas de Corea. Este es de minerales de la isla Yeju. Me encantó, me costó 8 dólares nada más, chicas. Así que favorito fantástico. Y así es como ya va quedando la piel, me encanta. Bueno, chicas, lo que sigue es entrar a los ojos para dejar que toda la piel se esté preparando con el crema hidratante y el primer. Así que vamos a ir con este primer, esta base de sombra que me encanta. Esto también lo pueden ver en mi video del kit básico de maquillaje. Y este de aquí es de la marca de Ciencias, es una marca económica. La puedes encontrar en Aruma, en Replay, en Paris, en cualquier lugar. Está económico. Y me lo he hecho en los párpados para que ustedes puedan ver. Me lo he hecho aquí, un poquitín aquí, un poquitín acá. Y ahora empezamos a difuminarlo con las yemas de los dedos. No me hago problemas en mi sentido, así que voy a agarrar mi espejito porque no veo nada. Y empezamos a difuminarlo para que la sombra pueda agarrar mucho mejor y pueda durarte en todo el día. De verdad que me encanta este primer de sombra. Ok, y ya me eché ese primer de sombras. Y ahora voy a proceder a hacerme las sombritas. Yo utilizo esta paletita que es la Yes Please de Colourpop. La amo con todo mi ser porque tienen que ver los colores de la sombra. Son increíbles, miren. Me encantan, son como que colores de atardecer. Y justo para este verano ya se vienen todos esos colores. Me encanta, tienen colores mate, tiene shimmer. Entonces me encantan. Yo utilizo cuatro colores en específico de esta paleta. Así que vamos a empezar. Les voy a mostrar cuáles son los colores que yo utilizo para este maquillaje que utilizo toda la vida. Vamos a empezar con este colorcito que es el Champs, el de acá. Y de verdad que yo lo amo muchísimo. Vamos a descargar un poco la sombrita y procedemos a echarlo en todo el párpado porque es como que la base. Damos toquecitos en todo el párpado. Descargamos, nos volviendo a descargar. Y otra vez en todo el párpado. Chicas, yo no soy el gurú del make-up. Soy también un aprendiz junto con ustedes. Este maquillaje es maquillaje para principiantes porque soy una de ellas que está haciéndolo. Y espero que si tú todavía no sabes cómo maquillarte puedas aprender un poquitito de lo que yo también he aprendido. Así que, en fin, les quiero enseñar cómo yo hago mi maquillaje. Ahora que ya está en todo mi párpado, voy a proceder a echar un colorcito que ya es un poquito más fuertecito. Y que lo amo. Voy a agarrar otra brochita porque necesito otra brocha para eso. Ahora voy a agarrar esta brochita que es mi favorita también. Y voy a proceder a echarme este colorcito de acá. El more to self. Este de aquí. Vamos a echar, descargar. Y proceder a echarlo en el párpado, pero solamente en las esquinas. Hasta la mitad, nada más. No sé si pueden ver cómo lo estoy haciendo. No rajen. De repente aquí alguien está viendo y obviamente han estudiado maquillaje. No estoy rajando de cómo aplico las sombras, por favor. En serio. Lo digo en serio. Y bueno, también procedo al otro ojito. Ahora procedo a echarme un color que solamente va a ir en la esquinita y es un color oscuro para darle profundidad a los ojos. Y es este de aquí, el French Kiss. Y con la misma brochita, agarro solo un poquitín nada más, chicas. Un poquitín aquí. Descargas, obviamente. Y ahora procedo a echarme lo solo en la esquina. A toquecitos también. Entonces el ojo ya está teniendo más profundidad. Entonces, como pueden ver, chicas, ya está en mis dos ojitos. Es algo súper, súper naturalito. No es como que wow las reales sombras porque tampoco soy como que muy arriesgada en ese sentido del maquillaje. Y lo que procede, chicas, como no me he pintado esta parte de aquí del ojito, voy a proceder a echar un shimmer. Y en este caso es el loí, loí, el de aquí. Que de verdad me encanta. Y lo voy a echar con mi yemita del dedo. Miren, esto de verdad que pigmenta, pigmenta así como que demasiado. Miren, 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 ven. Es como que wow, la real pigmentación, la real. Así que vamos a echar con el dedito. Miren, miren, miren. Oh, my gosh. Miren, chicas. O sea, otra cosita. Otra cosita, en serio. Con los ojos así se ven como que otra cosita. Y mi pollo, miren, miren. Dios mío, lo mío, está enseñando el hombro. Está enseñando el hombro. Miren cómo quedaron los ojos. Me los voy a apagar. Me los voy a apagar. Me voy a apagar los dos. Me los voy a cerrar. Me encantan cómo quedan las sombritas. Como ustedes ven, ya están las sombritas. Así que voy a proceder a hacer las cejas. Porque es muy importante. Las cejas son el marco del rostro. Como lo escuché por ahí, unas youtubers. Y bueno, es mi parte también favorita. Estas son mis cejas al natural. Tienen huequitos, como pueden ver. Así que yo trato de rellenarlas. Y bueno, chicas. Les voy a enseñar ahora con qué me pinto las cejitas. Yo me pinto con esta paletita de la marca Lebel. Que es el Effect Perfect. Y esta de aquí tiene un color negro y marrón. Tiene el fijador. Y aquí están sus brochitas. Son minúsculas, pero las utilizo. Así que vamos a peinarnos con esta belleza de aquí. En serio. Qué lindo. Es como que... No sé si ustedes pudieran agarrar esto. Porque hay gente que no puede. Pero a mí... O no les gusta. Pero bueno, a mí sí me gusta. Sí me gusta. Así que empiezo a peinar las cejitas. Que están todas rebeldes. Si por ahí ven algún pelillo es porque no me he depilado las cejas. Y estoy en modo chubaca. Así que... Bueno, ya que están peinadas voy a proceder a pintarlas. En este caso, chicas, yo no utilizo el negro. Sino utilizo una combinación de los dos colores. Porque no me gusta que estén así como que... ¡Wow! O que cejas tan negras. O sea, que cejas. Las combino. Descargamos la sombra. Y procedo a hacer las cejas. Este es un momento delicado. Lo primero que hago es hacer como una pequeña línea en la ceja. Enmarcarla. Y una vez que ya está enmarcada, empiezo a rellenarlo de la parte de afuera de la ceja. Miren cómo está quedando. Y después, ya que hice este lado de acá, empiezo a hacer la parte del inicio. Porque si empiezo del inicio se va a ver como que muy marcada la ceja. Y no es la idea. A mí, personalmente, no me gusta tener como que la entrada de la ceja muy marcada. Entonces, ya con lo que queda, ya empiezo a pintarlo de adelantito. ¿Vieron? Así. Ya está una ceja. Miren. Una ceja, la otra ceja. Como idea. Y así empezamos con la otra ceja. Más marcaditas. O sea, me encanta. ¿Cómo se ven? Y bueno, chicas. Ya que están las cejitas, las cejotas. Menealos, mamis. Menealos, menealos, menealos. Ahora procedemos a las pestañunas. Y las pestañunas, chicas. O sea, no tengo pestañas, como pueden ver en el video. Tengo pestañas re chiquitas. Y para abajo. O sea, ni siquiera para arriba. Son para abajo. O sea, en mi caso. Pero bueno, algo se puede hacer con el rímel. Hay milagros. Si se puede hacer algo. Ahorita van a ver que sí hay unas 3, 4 pestañas en mis ojos. Y procedo a rizarlas. Yo utilizo el rizador de última tecnología. La tapa de la vaselina. Porque ningún rizador me riza como esto de mío. Entonces, esto me llevo por aquí. Procedo a darme el rizadito. Cuéntenme si sabían que te podías rizar con la tapa de la vaselina. O si alguna de ustedes también se riza con la tapa de la vaselina. O nunca se han rizado. O no sabían que se podían rizar con la tapa de la vaselina. Cuéntenmelo, por favor. Y bueno, mi gente. Ya me hice el rizado de las pestañas con mi famoso y de última tecnología rizador de tapa de vaselina. Y como pueden ver, ya tengo pestañas o hay señales de que Daniela tenía pestañas. Entonces, procedo a utilizar mi rímel. Como les dije, este es mi rímel favorito. Es el Total Tentation de Maybelline. Es waterproof. Y tiene aceites de coquito extracto. Así que se quita muy fácilmente de tu rostro cuando le echas el desmaquillador bifásico. Y procedo a echarme. En zigzag, chicas. En zigzag vamos a ir echando... El rímelcito. Habían pestañas. Ahora voy a dejar que seque un poquito las máscaras de pestañas. Porque yo aplico otra máscara y esta es para alargar un poquito las patitas de araña de las pestañas. Y bueno, voy a esperarlas. Y mientras que espero, voy a aplicar un poquito de sombra en la parte de abajo de mis ojos. Para que se puedan ver también un poquito más grandecitas. Voy a utilizar esta brochita minúscula y chiquitita. Y voy a agarrar un colorcito oscurito que me estaba echando en los ojos. En este caso, este color de aquí. Y voy a echar este color de aquí un poquito en la parte de abajo de mi ojito. Mejor dicho, es exactamente en las pestañas inferiores. Y le voy a echar un poquitín del más oscurito. Ya está. Voy a echar mi rímel en las pestañas inferiores. Así, chicas. Para que se pueda poner bien el rímel. Y bueno, chicas. Ahora voy a utilizar la otra máscara de pestañas. Para alargar en la parte solamente del final de las pestañitas. Para que sean alargaditas. Y bueno, voy a echármelas en la parte finalcita. No en la raíz. Y así es como quedan mis pestañinas. Diferencia de lo que no había y lo que hay. Así que me encanta ese rímel. Y ahora voy a proceder a hacerme en el lagrimal un poco de iluminador. Miren cómo se ve, chicas. Y ahora sí, vamos a pasar con el rostro. Pasamos con la base con foundation. Yo echo dos toquecitos en mi manito. Una y una y media, no mucho. Y agarro mi Beauty Blender del mercado. Y echo un poquito. Y empiezo a echar en el rostro. Y empezamos a difuminarlo en todo el rostro. A toquecitos, chicas. No lo vayan a hacer así. Sino a toquecitos. Si no tienes una esponjita, puedes utilizar la yema de tus dedos o una brocha. No hay ningún problema. Yo antes lo hacía con la yema de mis dedos porque no tenía una brocha ni una esponja. Me agarro un poquito hasta el cuello para que no se note la diferencia del color y para que sea parejo. Para las que me preguntan qué tono de base soy, yo soy la 220, la Natural Beige. Esta es la Super State 24 horas. Y tiene una cobertura media. Tampoco es que total media. Termina de quedar la basecita. Ahora procedo con el corrector. Este es el Age Rewind en el tono medium. Recuerden el triángulo invertido. Que lo veis en los tutoriales. Si es que no tienes un corrector. Yo antes no tenía corrector, así que con la base me iba bien. Pero ahora que ya compré el corrector, lo tengo que utilizar. Entonces me echo ahí. Y me echo también, si es que tú no tienes una base para sombras, el corrector es muy bueno. Así que te puedes echar también. Hay varios usos para el corrector. Difuminar también con la misma esponjita. Porque no sé por qué, pero me gusta difuminar con la esponja. Bueno chicas, ya que terminé de utilizar la base y el corrector, procedo a sellar todo con el polvo compacto que es igual de la misma línea de Maybelline y Super State 24 horas. También a toquecitos. Y ahora viene la zona del contour. Y yo utilizo este, el Master Contour de Maybelline. Que contiene el contouring que viene a ser el de aquí. Que viene el blush y viene el iluminador. Voy a utilizar una brocha que es así angular. Y procedo. Agarramos la parte oscura. Y bueno chicas, después que ya está el contour, vamos a pasar con el rubor. Y como esta paletita tiene los tres, vamos a utilizar este rubor. Es un poquito medio rosado con destellos doraditos. Y vamos a aplicarlo. Para esto sonreimos. Solo un poquitín, tampoco te vayas en floro y de ahí te vas a parecer súper súper chaposo. Empezamos con el iluminador. Y aquí también tiene su iluminador. Así que vamos a hacerlo con esta brochita. Un poquitín. Y iluminamos. Aquí tenemos como un huesito. Entonces ahí lo vamos a poner. Me gusta como queda, miren. Vamos a hacer el contouring de la nariz. Y para eso yo utilizo una brochita delgadita, pero angular. Es esta de aquí. Y igualmente con el bronze. Y bueno chicos, después que ya está esto, vamos a pasar con el labial. El labial que yo utilizo es un mate, es el ultra mate de la marca Colourpop. Es en el tono viper. Y bueno, me voy a proceder a echar este color. Me encanta. Porque cuando quiero que los ojos resalten, me utilizo este labial que es súper súper sutil. Ya está. Esto seca en instantes. Es mate. Me encanta. Y bueno chicas, así es como se termina el maquillaje. Espero que les haya encantado. Me voy a acertar el cabello. Me estoy de reina. Y entonces así es como te vas a ver. Voy a hacer poses de modelo. No me sale. Me encanta chicas, este maquillaje es mi favorito. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal y regalarme tu like. Y bueno, nos estamos viendo la próxima semana. Nos vemos. Cuídate. Y espero que te haya encantado todo esto. Y bueno, nos vemos.